Tras una semana de presión y desafíos, el equipo del Deportivo Cali se levantó con una victoria crucial sobre Medellín, que no solo restauró la confianza del grupo, sino que también encendió las expectativas de cara al próximo encuentro. Yo pienso que esta victoria del partido contra Medellín nos sirvió mucho porque sabíamos de que era un partido también complicado. El equipo estuvo a punto, nos preparamos de la mejor manera en la semana, entrenamientos muy exigentes con el profe porque sabíamos que lo que se viene siempre es duro. Entonces ese partido nos ayudó para tener esa confianza y yo pienso que también traíamos esa espina de que habíamos perdido el partido allá en Bogotá 2-1 contra Fortaleza, pero bueno, lo pudimos revertir aquí en la casa y esperamos poder preparar ese partido que viene de la mejor manera, con esa confianza y esa capacidad de grupo que tenemos. Eso que Chico también es un gran equipo, en casa ellos se paran muy bien, independientemente de que no han ganado ni un partido, ellos contra nosotros también se van a jugar una final. Sabemos que nosotros también todos los partidos que tenemos de aquí en adelante van a ser finales. Nosotros por ahí vamos a hacer el trabajo porque no es fácil, no es fácil. Ellos tienen jugadores también buenos, conocen su cancha, el clima también a favor, pero pienso que no va a ser impedimento para nosotros, nos hemos preparado de la mejor manera. Tenemos un gran grupo, pienso que tanto los titulares como los que entran le están aportando. Eso también nos llena de confianza y saber que cualquiera que entre va a aportar su grano de arena para dar lo mejor para el equipo. Por su parte, Martín Rea también compartió sus pensamientos sobre la reciente victoria. Sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos claro el partido que es. Es un partido de seis puntos, como decimos acá. Así que nada, vamos a dejar la vida para empezarnos a olvidar la tabla esa que nadie quiera hablar y empezar a pensar entre meternos entre los ochos y poder escalar más arriba. Con un enfoque renovado y la determinación de enfrentar cada partido como una final, el equipo se alista para el próximo desafío contra el Chico. La clave será mantener la cohesión y aplicar las estrategias desarrolladas durante la semana de preparación. Gracias. Gracias.